Ata no es ese si fulano, po, 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 no es ese si a una langosta, pues, lo agarras, lo agarras, pues, agárralo, no, pero agárrala, como tú lo agarraste anteriormente, Ok, ya, no, pero, está bien, no, échaselo, échaselo, pero échaselo, sí, de todo, así mismo, ya, ok, no, pero, se volteó, sí, claro, se va a voltear, Ok, ya, oh, my God, yo tengo que hacer esto, Uh-oh, están muriendo, están, atanaste, y mató aña, De gracia,